Perdón El que se ilusionó Y el que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Y esto es Para que lo estrenen Sonido Romero Star Y en Tatoscaj Zacapuaxla, Puebla Los pequeños Juan Carlos Y Marcos Gael Romero Rosas ¡Hueva! Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía Darme la señal Y que no encontré a mí Fue mi yo El que se ilusionó Yo que no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí Es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí Es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Hoy la que sigo estoy muriendo Y para que lo baile El famoso Monster En Queens Bachateale Romero Star Y para que lo baile La dinastía Romero Rosas En Tatos, Cax, Acafuax, La Puebla Porque no tengo corazón así Como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y ahora que sigo estoy muriendo Y seguimos con los éxitos Hasta New York Ignacio Romero Escucha Arely Rosa Y seguimos bachateando el mundo Y para que lo bailen La dinastía Damián En Brooklyn, New York ¡Qué sabor! Y para toda la banda De Tatoscaj Zacapuastla En Nueva York ¡Qué sabor! Bachateale mamá Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila festival Gracias por ver el video.